Cuéntales un poco la historia esa de los judas que empezaron a llegar a Durango, como Agua Pica, como... Pues no sé. ¿Cómo los conociste? Pues yo los conocí porque en aquella época solía hablar mucho también con Bego... Bueno, es que Bego era vecina mía, es que nos conocíamos todos en Durango. Entonces, Bego Leaga, era vecina mía, derecha e izquierda, diríamos. Luego con Rosa Arza... Todos estos paraban muchísimo en el Amboto. Pues entonces ya con estos empezaron a aparecer el Gavica, Samuriza... Ya ni me acuerdo de los nombres, pero bueno, toda esa cuadrilla que luego fueron a la cárcel. Yulio Encanzada y todo esto. Yulio Encanzada y todo esto. Y en ti, ¿qué influencia tuvieron estos? ¿Qué influencia tuvo este ambiente? Hombre, pues yo era una cría que andaba ahí pululando y les hacían los recaos... Y oye, Rosa, que no sé qué y tal... Entonces, pues se los hacían los recaos y tal... Y luego, pues ahí se hacen como vínculos de amistad, de... Venían a Boto, se quedaban a comer... Esto, te enterabas de cosas... Todos esos rumurs que andaban por ahí... Pululando... Que no eran legales, entonces tampoco se hablaban así claramente. ¡Gracias! ¡Gracias!